¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos quiénes cobran 7.000 pesos y cuándo reciben el pago. Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Este lunes pasado se confirmó el pago anticipado del plus de 7.000 pesos para titulares de la Asignación Universal por Hijo. Para recibir este subsidio se tuvo que presentar la declaración jurada antes del 30 de abril del 2021. El pago del monto acumulado de 7.083 pesos por hijo lo cobrarán los titulares de AUH que enviaron la declaración jurada a la plataforma MIANSES antes del 30 de abril. Un total de 743.000 titulares cargaron la documentación requerida antes de la fecha señalada. La medida tiene como objetivo acompañar a las familias con un ingreso extra en el marco de la emergencia económica por los efectos de la pandemia, dijo ANSES en un comunicado. La entrega se realizará entre el 8 y el 22 de junio. Aquellos que cargaron la documentación después del 30 de abril recibirán el monto a partir del mes de julio. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.